todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la nos encontremos con la triste noticia que muere el actor octavio ocaña mejor conocido como benito en vecinos según los primeros reportes ocaña fue asesinado a tiros en cuatitlanizcali en el estado de méxico ciudad de méxico se dio a conocer que octavio ocaña mejor conocido como benito en la comedia de vecinos falleció la tarde de este viernes la camioneta en la que viajaba el actor quedó impactada en el lugar de los hechos al momento de la fiscalía del estado de méxico investiga a sus dos acompañantes quienes fueron detenidos por la policía municipal benito iba armado la policía de iscali halló esta pistola dentro de la camioneta en la que iba el actor octavio ocañas según los agentes todo comenzó cuando le ordenaron que se detuviera y no hizo caso llevaba dos días bebiendo con un par de amigos de villa nicolás romero elementos de la policía hallaron una pistola dentro de la camioneta en la que iba el actor según los agentes todo comenzó cuando le ordenaron que se detuviera y no hizo caso el milenio publicó también la muerte de benito y ellos publicaron que fue un asalto octavio caño habrá muerto tras un intento de asalto de acuerdo con los primeros reportes el joven actor habría sido atacado a balazos durante su intento de asalto en la autopista de chamampa lechería en el municipio de coctitlán iscali en el estado de méxico según lo reportado el actor viajaba en una camioneta cuando fue agredido y lo provocó que chocara y las autoridades en el lugar iniciaron los indagatorias el día solorio productor actual de la serie público un mensaje en twitter lamentando la muerte del del joven y puso no lo puedo creer descansa en paz mi querido octavio nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos buen viaje benito a través de su página de facebook el canal de televisión restringida distrito comedia también lamentó el deceso y agradeció el trabajo de ocaña recordando unas situaciones características del personaje que quería ser actor en la trama gracias por todas las risas y los buenos momentos que nos hiciste es pasar octavio caña siempre te recordaremos como el pequeño benito que quería ser actor lamentamos mucho tu partida descanse en paz conocido como venido de los vecinos octavio ocaña muere el 30 de octubre del 2021 descanse en paz octavio ocaña y 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